¿Cómo les va gente? Yo soy Cosbarto y el día de hoy vamos a estar hablando de IT Chapter 2 Antes que nada quisiera agradecerle a la editorial Penguin Random House por la invitación a esta premiere Gracias a ellos pude ver esta película con anticipación para poder traerles la reseña y contarles un poco cuál fue mi opinión sobre la misma De hecho recién salgo del cine y tenía muchísimas ganas de hablarles Este no va a ser un video guionado porque espero que las cosas me salgan más de forma natural y espontánea Porque así es como me gusta que salgan los videos de alguna forma porque brotan cosas muy interesantes Así que sin más preámbulo vamos a empezar Antes que nada por supuesto no puedo hablar mucho del tema de la trama si es que no han visto la primera Es decir si ustedes no han visto la primera película difícilmente entenderán la segunda parte A no ser que hayan leído el libro por supuesto que bueno eso te abre también muchas puertas Hacia ciertas cosas que en las películas no tiene una resolución directa Perdón si se mueve un poco la cámara pero es que Poe se está acomodando acá en la cama Y yo estoy acá hablándole a la cámara como él detesta Pero bueno hoy les quiero contar un poco sobre qué me pareció Voy a hacer una parte con spoilers y sin spoilers Por supuesto esta primera parte va a ser sin Así que no teman si todavía no llegaron a ver la película por X razón Hoy les voy a contar un poco cuál fue mi percepción acerca de la misma En principio vamos por lo primero lo que sería la trama difícil de explicar Si no han visto la primera entonces inevitablemente va a ser un spoiler si no han visto la primera Ya que es una especie de continuación hacia lo que es una especie de crónica de lo que fue No sé si decir aventura pero una travesía bastante importante De un grupo de chicos que se hacen llamar los perdedores Y que son muy pero muy amigos Ellos viven en Derry y de repente se enteran que hay una especie de Una serie de desapariciones de chicos en el lugar Todo esto comienza, se desenlaza con la pérdida de Georgie Denbrough El cual bueno es el que nos mete directamente en esta historia Por lo menos en la primera película No quiero entrar mucho más en detalle Obviamente les recomiendo que no vean este video si no vieron la primera película Pero si ya la vieron Les voy a contar qué es lo que pueden llegar a esperar en esta otra Obviamente en la primera vimos como los chicos se enfrentaron a Pennywise en sus diversas formas No en su forma original que no voy a mencionar ahora porque sería un gran spoiler Sin embargo en esta podemos verlos en toda su totalidad digamos en su estado más puro Y vamos a verlos a ellos luego de 27 años Porque bueno como ya sabrán Luego de 27 años It aparece En realidad It es o Pennywise como le quieran decir Aparece en Derry para bueno llevarse a algunos chicos Obviamente nos queda esto pendiente de la primera película En donde ellos hacen la promesa Y se cortan la mano Y bueno se empiezan a enterar justamente Por Mike Que justamente hay un asesinato bastante cruento en Derry Entonces por esa misma razón Él se comunica con el resto de los perdedores Que ya por supuesto son todos adultos Todos tienen sus profesiones y demás Obviamente al principio no les va a decir mucho sobre qué trata Pero todos van a sentir una especie de miedo Sin embargo no se van a acordar exactamente Qué es lo que los conecta más allá de su amistad por supuesto Sino también ese encuentro que ellos han tenido con Pennywise Entonces cuando finalmente se encuentran todos Van a empezar a darse cuenta de que Bueno la realidad es que Pennywise está de vuelta en Derry No tengo para profundizar mucho más Porque la historia va a ser básicamente Ellos enfrentándose a lo que sería este payaso O como le quieran decir Entonces acá vamos a ver un poco Cómo es que ellos deciden enfrentarlo Qué tipo de cosas experimentan Cómo es que esto nos conecta con la primera película Ya que ellos van teniendo recuerdos de su infancia Cosas que no se veían en la primera película Sin embargo como acá aparecen los actores Los chicos de la primera Vamos a ver algunas cosas que Aparentemente sucedieron Durante el periodo de la primera película Y no fueron agregados Sino que van a estar ahora como algo exclusivo A partir de este momento vamos a ver Si se unen Si logran su cometido Si hay alguno que se queda a mitad de camino Si es que hay alguien que no puede hacerlo Lo que puedo decirles a las personas Que ya han leído el libro Por lo menos que conocen la película de Tim Curry La original Es que es bastante fiel al libro Y que en realidad explota muchas otras cosas Que bueno, en la primera no sucedieron Hay un montón de situaciones que aparecen en el libro Que por supuesto en la primera no estaban Me refiero a la original Del Pennywise viejo Que también me gustan mucho Sin embargo creo que estas dos Se trataron de enfocar Con mayor profundidad en lo que es este libro Este tochazo Lo tengo por acá Acá tengo todo preparado para IT En este tochazo Que como verán Es un libro bastante bastante extenso Que yo lo leí hace alrededor de 5 6 años Algo así Y tiene 1500 páginas Y en su momento Dato curioso Me había salido como 80 pesos Y lo leí con muchas muchas ganas Porque es una historia maravillosa La historia resulta extensa No solo en la película Ya que dura aproximadamente 3 horas Y 15 minutos Una cosa así Porque explora las etapas De la infancia Adolescencia Y después la adultez En la primera podemos ver Todo lo que era su niñez Sobre este grupo que ellos tenían Sobre los enfrentamientos Que ellos tenían con Henry Bowers Y su grupo Y también podemos ver Que es lo que ocurre con Henry Bowers Porque en la primera Nos queda un poco La incógnita De que ha pasado Con este muchacho Que es bastante villano Que es bastante maldito En esta película Hay algunos datos Que cierran Sobre todo Sobre el paradero De Henry De que es lo que pasó Nos cuento un poco Sobre lo que es el entorno En sí De los perdedores Sobre el papá De Beverly Y demás No quiero adentrarme Demasiado justamente Porque a grandes rasgos Estoy escribiendo un poco Que es lo que se van a encontrar En esta película Por otro lado Prepárense Porque esta película Está llena de sustos Llena de momentos Como acá diríamos Jumpscares Así como Una buena carga De humor Un humor bastante Típico de Stephen King Y no quiero ser muy precisa Pero hay dos cameos Que a mí Me gustaron muchísimo Una en particular Que yo no les puedo explicar Lo que me reí Y lo que aplaudí En esa parte Soy esa clase de persona Que aplaude en el cine Cuando algo le gusta Si chicos Temo decirles que es así Pero bueno Ahora en la parte de spoilers Vamos a hablarlo mejor Si es que no les importa Justamente Que yo les comente eso Porque realmente Es una de mis partes favoritas Sino es que Es mi favorita Definitivamente Pasando a eso Sin especificar De quiénes son los cameos Por supuesto Pero ya se imaginarán Un poco para dónde va la mano También me pareció que Hay mucho más Pennywise Hay muchas situaciones de tensión Y muchas situaciones de suspenso Bien construidas Pero esta apela un poco más Al Jumpscares Es como Mucho más recargada Que la otra Tiene situaciones Mucho más cruentas Más macabras Vemos cadáveres Por todos lados Niños mutilados Niños en estado de descomposición Vemos cosas terribles realmente A mí me impresionó muchísimo Vemos también Qué es lo que ha pasado Con esa pandilla de Henry Hay algún personaje Por ahí que va a estar apareciendo No de la forma en que la esperaba No sé si es porque Se me perdió el detalle En el libro O porque simplemente Me tomó por sorpresa La forma en la que apareció Nuevamente No estoy siendo muy precisa Porque no quiero espoilear Pero Fue realmente Una escena muy aterradora Este encuentro Y La verdad es que Esta película No quiero decir que tiene Zombies Pero tiene gran parte De muertos vivos De De cuerpos putrefactos De Todas esas cosas Que a mí me dan Un poquito de impresión La verdad No solo eso Hay una escena en particular De Beverly Donde va a visitar a su padre Que es una escena Que yo esperaba muchísimo Ya que no recordaba Que en la otra estuviera De hecho creo que no está Pero es una escena Que yo tengo patente De haberla leído en el libro La descripción Y todo Y la verdad es que Me sorprendió muchísimo Porque fue una escena Tanto como bizarra Como Bastante Macabra La verdad es que Esta película Tiene mucho más humor Que la anterior Sobre todo Porque Richie El que es más No sé si decirle Payaso justamente Pero El que es más gracioso El cómico Justamente se transforma En un comediante Algo que nos veíamos Venir un poco En la primera Porque él siempre Era el que tiraba Los chistes picantes O esos comentarios Así un poco crudos Vemos que hay mucho De diálogo Entre él Y el resto De los compañeros Sobre todo Muy fuera de lugar Y son cosas Que le agregaban Como esa cuota De humor Y descontracturaba Un poco La tensión También un poco Cosas que me han gustado Desde luego La fotografía Es maravilloso La forma en la que Se efectuaron Ciertas situaciones Tenemos el retorno De ciertos personajes Monstruosos Que hemos visto Que acechan A los perdedores En la primera Tenemos muchos personajes Nuevos Si se quiere Y situaciones También que ellos Han vivido Entonces es un Vaivén Entre ellos En la infancia Y ellos En la adultez Es realmente Muy pero muy bueno Eso porque Nunca se confunde O porque a veces Incluso se entrecruzan Parece como una especie De Maya Con volver al futuro En ese sentido Porque son los personajes Adultos Viéndose En su niñez Y es realmente Maravilloso eso Porque vemos También la percepción Que tienen ellos Ahora Sobre ese tipo De situaciones Porque aparte Son muchas de las cosas Que ellos olvidaron Por razones que se explican En la película Esta es una película Que realmente Me sorprendió Para bien Me gustó muchísimo Creo que De las dos Debe ser mi favorita Como les decía La fotografía Y los escenarios Se acompañaban muy bien Nuevamente Volvemos a ver La Casa de Ruida Donde Bueno Supuestamente Confrontan Con Pennywise Volvemos a La típica farmacia Donde iban Los proveedores Y en esta ocasión Vemos algo Que me pareció Muy agradable Sobre todo Visualmente Y también La idea es divertida De una feria Donde obviamente Hay un sector De payasos Hay una especie De boca gigante De payasos Donde es un túnel Que se mueve Y tal Y una casa De espejos Dentro Así que Imagínense Lo que puede llegar A pasar En un lugar así Tan confuso Tan tenebroso Repito que Esta película Tiene Esta en la anterior Las películas De Andy Muschietti Me parecieron Muy apegadas Al libro Me parecieron Muy fieles En eso Creo que La prefiero Antes que la original Me parece que Se aprovechó mucho Lo que fueron Los detalles Esas tres horas Que dura esta película Valen Cada minuto La pena Porque realmente Hace un gran esfuerzo Por apegarse A esos detalles Del libro No es Nada que se deje A la imaginación Del director Ni nada No son cosas vagas Son cosas que Van a encontrar En esta novela Y a mi como lectora Me gustó muchísimo Y lo aprecio también Aunque Podemos decirse Que se dio su libertad Con ciertas cosas Como lo es El tema de los cameos Y un pequeño detalle Dentro de estos cameos Pero ahora Después vamos a hablar de eso Si hay algo Que tengo para criticarle A la película Es que a veces Había un poquito De exceso Del CGI Creo que esto Lo dije también En la reseña anterior Ya realmente No me acuerdo Porque fue hace Ya un buen tiempito Pero creo que Así como En ciertas situaciones Se aprovechó muy bien El hecho de Tener tanta tecnología Y tantas cosas Modernas para mejorar Y reforzar Ciertas Sensaciones Y efectos También en ciertas partes Sentí como que Bueno Era demasiado exagerado Y demás Sobre todo Llegando al final Que Realmente es una parte Bastante No quiero decir Mucho Cósmica Es una parte Bastante Complicada ¿No? Entonces Se mezcló mucho El tema De los efectos especiales Entonces Ahí Por partes Me parecía Un poquito Complicado De verlo Seriamente Digamos ¿No? Cosas que sí me gustaron Obviamente Bueno La musicalización La fotografía Los escenarios Que tiene Esta película En el sentimentalismo Que genera Porque Muchísimas Muchísimas cosas Sobre el amor Inmensidad Inmensidad De tópicos Sobre Sobre Vencer Del grupo El otro Que atravesó Una situación Trágica Traumática Y tiene Una motivación Particular Para hacer Las cosas La chica Que tiene Toda su historia Detrás Con su padre Y que realmente Es un gran drama Y es Sumamente conmovedor Todo lo que Ella tiene que afrontar Y Bueno La fortaleza Que ella tiene ¿No? También eso es otra cosa El poder femenino Que ella tiene De poder salir adelante A pesar de Tener que seguir Enfrentándose Con tipos de mierda Digámoslo De su padre Su marido Todo Un despelote Para la pobre Beverly Sin embargo Ella tiene La fuerza La voluntad Todo Para salir adelante Y decide hacerlo Entonces El rol femenino En esta película Me parece espectacular Por parte de Beverly Me parece maravilloso Y creo que es Uno de mis personajes Favoritos En definitiva Otra de las cosas Que más me gustaron Otro de los aspectos Que más me fascinaron Fueron Bueno Estas criaturas Que aparecen de repente No en el sentido De jumpscare Sino Estas criaturas Que Realmente Son bastante Creepy Son muy viscerales Son cosas Que realmente Te revuelven Un poco Las tripas Me parece Que en esta Se las jugó Un poco más Y la hizo Definitivamente Más fuerte Que la anterior Entonces En términos generales Lo que yo les diría Es que Vayan a ver Esta película Sin duda alguna Si son fans De Stephen King O les gusta Esta novela En particular O la película Original Yo les diría Que vayan a verla Porque No tiene desperdicio Realmente Yo la disfruté Un montonazo Sin duda Creo que es una De esas películas Que vale la pena ver A pesar de que Dura 80.000 horas Así que Consejo Nada más Vayan descansados Porque definitivamente Es una historia A la que se le tiene Que prestar atención Sobre todo Porque tiene detalles Que quizá Yo lo hablaba Un poco Con Martín Son cosas Que quizá Uno como Fanático De Stephen King Las nota Y no sabe Si son un guiño O si Es que uno Está muy muy Enfermito Con el mundo De Stephen King Sobre todo Porque él suele Hacer este tipo De cosas De poner un poco De guiños Por acá Bueno No quiero Ser específica Porque vamos a pasar Al tema de los spoilers Así que hasta acá Va a estar la reseña Si es que No han visto La película O Les interesa Realmente Disfrutarla Sin ningún tipo De detalle De más Ahora vamos a pasar Al tema de los spoilers Que es mi parte favorita Porque acá es donde Les cuento verdaderamente Que es precisamente Lo que a mí Más me gustó En principio Quiero decirles que Toda esta situación De Henry Bowers A mí Me pareció Espeluznante Porque él queda Completamente Loco Y ya De adulto Es como una especie De Adulto Muy infantil Muy pueril Pero con La maldad Que tienen Algunos niños Como por ejemplo El de la profecía Realmente Es un tipo que Tiene mucha hazaña Encima Que no se ha quitado De encima Esa bronca Que tiene Contra los perdedores Entonces Entonces no importa Cuántos años Pasen Él va a intentar Tratar de Capturarlos De lastimarlos Y matarlos Por supuesto Me pareció Súper escalofriante Porque tiene una conexión Bastante cercana Con Pennywise De alguna forma U otra Él lo ve Pero Él no se ve Tan afectado Por lo menos No negativamente Hacia él Digamos A su entorno Porque es como que Pennywise O en su mente Le da como Pequeños indicios Para que Haga maldades Como por ejemplo En la primera Matar al padre Y ese tipo de cosas Entonces vemos Como poco a poco Se va A volviendo Un personaje Muy retorcido Por otro lado Uno de sus amigos Que ahora actualmente No recuerdo Cuál era el nombre De este en particular Pero era este muchacho Que se metía En las alcantarillas Y que Quedaban encerrado Con Pennywise Y bueno Quedaba ahí Aparece En esta película De forma Totalmente inesperada Y les aseguro Que la imagen De ese personaje Todo Putrido Todo Hecho pedazos Me Puso la piel de gallina Porque es como Una especie de zombie Ustedes ya saben Si conozco mi canal Que yo No tengo muy buen Vínculo Con el tema zombie Aparte tiene como La La No se ni como explicarlo Es un horror Pero tiene Todo acá El hueso Los ojos blancos Es realmente una cosa Muy deforme Y difícil de ver Que se arrastra Y que está todo el tiempo Al lado de Henry A pesar de que Bueno Está muerto Otra de las situaciones Que yo esperaba ver Y que definitivamente No Me traicionó Fue Definitivamente La de Beverly Visitando a su padre Quien ya no vive ahí Porque ha fallecido Lo recibe una señora Muy humilde Muy simpática Que lamenta mucho Darle en la noticia Sin embargo Las cosas se van a poner Un poco raras Yo recuerdo Que en el trailer Había visto un detalle Que yo no lo noté En la película Porque lo estaba esperando Precisamente Y es que Bueno Esta señora Poco a poco Va mostrando ciertos signos Que inquietan a Beverly Que por supuesto Ella fue a visitar al padre Y va a recordar Un montón de cosas Que obviamente También la perturba Mucho Ya que su padre Era muy abusivo Era una persona muy manipuladora Muy machista Y que la trataba Como un objeto A su hija Y que a veces La culpaba un poco Por la muerte de su madre La verdad que Beverly tiene un paso Bastante triste Y eso se va reflejado En esta película De una forma muy dramática Como imaginarán Ella va haciendo Un recorrido Por esta casa Mientras que La abuelita De esta casa Hace un té Con galletitas Pero bueno De repente Esta señora Empieza como A rascarse un poco El pecho Y esta es una situación Que seguramente Incomoda A quienes sufran De tripofobia Porque Se ven unos huequitos Acá De carne Horrendos Que la verdad que A mi Yo no soy No sufro de tripofobia Sin embargo Me dio un poquito De incomodidad Ver eso Y se ve que A Beverly También por la expresión Que ella pone Y ella insiste Que está bien Que ella no quiere más té Que se quiere retirar Y demás Sin embargo Ella la retiene La parte que yo digo Que en el trailer Aparece Pero en la película No lo noté Quizás fue Un error mío Un despiste mío Es justamente Cuando ella Empieza como A mover los deditos Así A golpetear La mesa Con unas garras Bastante Feas Yo me acuerdo De todo esto En particular Porque En el libro Lo estaba también detallado Que realmente A mí me puso Los pelos de punta Porque justamente El tema De las garras Los ojos blancos Ese tipo De descripciones A mí Me ponen Como bastante mal Me aterran Digámosle Entonces Recuerdo que eso Estaba en el trailer Pero O capaz Fue impresión mía Pero en fin Para cerrar un poco Esto Esa situación Fue muy rara Hasta parecía Sacada de Una película Como The Witch Porque aparece Esta señora Totalmente desnuda Cruzando De una forma Bastante graciosa El pasillo Mientras Luego Le miraba Fotos Y demás Y La verdad Es que Es bastante Impresionante Otra situación Que Tampoco Me esperaba Era Este Enfrentamiento Que Eddie Tiene Con El leproso Que nuevamente Vuelve a aparecer En esta película Y fue uno de los detalles Que más me gustaron Porque el leproso Me acuerdo que en el libro A mí me había llamado Mucho la atención Justamente por Esta reticencia Este rechazo Que él siente Hacia Bueno Los gérmenes Todo lo que Signifique Algo patológico Algo de enfermedades Entonces Que justamente Se cruce con un leproso Que prácticamente Está destruido Y que se le cae Toda la carne Es una situación Para él Traumática Pero en esta Él se enfrenta Adulto Y realmente Es Muy Muy Tétrico En resumidas cuentas Todos tienen que Enfrentarse A sus terrores Más profundos Porque al fin y al cabo Eso es lo que hace Pennywise Tratar de Consumir Ese terror Y por supuesto Él hace De su imagen El terror Más profundo De cada uno ¿No? Entonces Lo que pasa Con la mayoría Es que bueno A alguien le da miedo Por ejemplo Las enfermedades Él se transforma En una persona Completamente enferma Y contagiosa Alguien le da miedo A los payasos Su forma Es definitivamente La de un payaso Rodeada de payasos A alguien Le aterra mucho La idea De la pérdida De un ser querido Y juega mucho Con eso también Porque bueno Georgie No vuelve Lamentablemente Vuelve Pero de una forma Más aterradora Y es muerto Por supuesto Reprochándole Todo el tiempo A su hermano Bill Que ¿Por qué no jugó Con él? ¿Por qué dejó Que muriera? Es realmente Muy dramática Esa situación Como se podrá imaginar En sí Lo que es el encuentro Con cada personaje Y su respectivo Villano Digámosle Que va a ser El mismo Pennywise Es muy alucinante Va a haber un episodio Con Beverly Y Ben En el cual Bueno Él va a estar Completamente enamorado Y de repente Se anima A darle un beso Y es como Que ella lo rechaza Pero de repente Se va a dar cuenta Que no es la Beverly Que conoce Si una Beverly Más bien Infernal Diabólica Temible Esa también Es otra situación La verdad es que Juega con esas cosas Más sensibles De cada personaje Que son cosas Que también A uno le pueden afectar ¿No? Digamos Ser rechazado En el amor No sé Perder a un ser querido Ese tipo de cosas Entonces Stephen King Y a la vez Andy Muschietti Que fue el director Juegan mucho Con eso Con esas cosas En particular Que son miedos generales Digamos Mucha gente Le tiene miedo A esas cosas Entonces Me pareció Que estuvo Muy bien Ejecutada Finalmente No quiero Y no me Deboca Ni incluso Cuando advertí Que iban a ver Spoilers Porque creo Que esta es una Película Que vale la pena Disfrutar Sin tener Sin tener demasiado Detalle Sin embargo Supongo yo Que si ustedes Llegan a este punto Es porque son Muy ansiosos O porque no les importa Ni les afecta Este tipo de cosas Yo sé que hay mucha gente Que disfruta más Sabiendo estos detalles Antes de ver la película Que luego ver la película Aunque bueno Eso es de cada quien Pero bueno Pasando ya A la parte final Donde se cierra Todo esto Finalmente Encuentran una forma De hacer una especie De ritual De bueno Una especie De cosa originaria Donde acá No se hace demasiada mención A la tortuga cósmica Sin embargo En una escena Donde Ben Tiene que ir A un sitio Que le recuerda A su infancia O que tenga alguna conexión Con Con su antiguo Ben Se encuentra Una especie De tortuga A la que le hacen Un primer plano Y digo yo Los frikis Fanáticos De Stephen King Estamos Esa es la tortuga cósmica Esa es la tortuga cósmica No sabemos si lo es No sabemos si realmente Es un niño Yo supongo que sí Porque nada Está ahí Porque sí Y para las personas Que realmente Han leído el libro O que Lo han leído con detalle O que por lo menos Se encargaron De investigar Sobre esta historia En profundidad Sin leerla Quizá Van a darse cuenta Que es un detalle Que Bueno Si bien No se No se Exploró Muchísimo Está ahí Y es un niño Para aquellos Que ya conocen La historia Y que definitivamente Pueden Entenderlo ¿No? Un pequeño gesto Entre De lector Director Y escritor Otra de las cosas Que también quiero destacar Es los cameos Que yo les mencionaba Uno es el del mismísimo Stephen King En el cual aparece Vendiendo antigüedades Pero Pero El detalle Pero el detalle Es gracioso De eso No es Obviamente Está en una escena Bastante extensa Y creo que es uno De sus cameos Más largos Pero A pesar de todo eso Lo más divertido Es que Andy pudo darle Un toque Muy argentino Y muy nuestro A esta escena Ya que Stephen King No solo se encuentra ahí Leyendo Una novela De Bueno Bill Denbrugh Que se convierte En escritor Sino que también Está tomando un mate Y atención El mate Es De Independiente De este Club de Argentina Independiente Por alguna razón No sé Es muy bizarro Ver a Stephen King Tomando un mate De Independiente Pero la verdad Es que me reí Un montón Y me pareció genial Que Andy pudiera Hacer una cosa así Supongo que Él será de Independiente Y por eso Lo puso así Pero Me pareció Muy pero muy gracioso Por otro lado El mismo Andy Muschietti Aparece En el fondo Comprando algunas cosas En la farmacia Cuando Eddie Va a este lugar Vemos a los personajes Como El farmacéutico Ya muy viejo Y la piba Que está ahí Comiendo chicle Todo el tiempo Que le pone Loser En el yeso Está muy grande Y que también Sigue medio Soberbia Altanera Un montón De detalles Que realmente Son muy divertidos Pero me gustaron Esas dos apariciones Y sobre todo La de Stephen King Porque es muy extensa Dentro de todo Y me encanta Verla en las películas Me encanta Cuando él Hace apariciones En sus propias historias Y en especial Está porque Hace como un vendedor Al que no le importa Mucho nada De lo que está sucediendo Por otro lado Sabe que Esta persona Con la que está tratando Es un escritor famoso Y por lo tanto Aprovecha para cobrar Lo que quiere Por una bicicleta De su infancia No sé Tienen un diálogo Muy divertido Que la verdad Es que Me pareció Que le agregó Un toque Interesante Antes de finalizar Esta reseña Con spoilers Vamos Más bien A la parte De El final Básicamente Tenemos que cerrar Con eso Porque no hay otra Hay muchas escenas Que yo destaco Que realmente Me han gustado Un montón Absolutamente Todo Pero Creo que El final Es algo Para charlar Mucho Porque Estuvo bueno Porque no es la misma araña Que nosotros Acostumbramos a ver De por sí Ya vamos a establecer esto Si ustedes están En la parte De spoilers Deben saber Que acá van a ver Verdaderos spoilers Y es que Por ejemplo Pennywise Es hembra Y además Es una araña Si Su verdadera forma Es la de una araña Entonces Aparece como Una especie De araña O sea Que tiene unas Patas Pinchudas Como ganchos Y La cabeza De payaso Gigante Un Payaso cabezón Con el cuerpo De una Araña Es bastante raro Pero La estructura O la La anatomía De esta Misma Araña Es como si fuera El traje de Pennywise Entonces Está Absolutamente Genial A mi me gustó Mucho Sin embargo Toda esa pelea Que ellos tienen Es bastante Flashera Y me parece que Es interesante Destacar Que esto Me pareció Que Hay algunas Cosas Que quedan Sueltas O que quedarían Sueltas Para las personas Que no han Leído el libro Porque Es una situación Confusa Porque Aparecen Estos Fuegos Fatuos Que acá Se llaman Fuegos Mortales Y que no tienen Un contexto Muy definido Ni nada Ni se explica Demasiado No se explica Tanto el origen De Pennywise Se explica Un poco El origen De Toda esta Tribu Que intentó De alguna forma Erradicarlo Pero No va En profundidad Creo que También Es mucho Material Para poner En una Película Y tres Horas Es más Que suficiente Sin embargo Tengo entendido Que Andy va a hacer Una tercera Parte O que por lo menos Tiene material Para una tercera Parte Y me pareció Y me pareció Que esta parte Donde aparece Él En su estado Arácnido Bueno Más bien Ella Es Bastante Original No es De esas Arañas Negras Patudas Horribles Es Una araña Prácticamente Tuneada De payaso Es Bastante rara Pero también Muy original Me gustó Más llegando Al final Cuando realmente Decide Vencer Ahí hay Una muerte Que es la De Eddie Muy tristemente Eddie Se nos va Luego de mucha Pelea Y luego de Tener un gesto De valentía Muy importante Pero bueno Cosas que tienen Que pasar Porque ya teníamos La muerte De Stanley Y que luego Va a pasar A ser explicada Justo justo En el final De la película Entonces Si les quedó Alguna duda Sobre eso Bueno Esperen hasta el final Porque realmente Se explica Absolutamente Todo Sobre por qué Stanley No pudo acompañarlos En toda esta travesía Y bueno Eddie Quedó Missing in action Básicamente Es una situación También muy conmovedora Y que a mí Me dieron ganas De llorar No sé Me puso Un poquito Sentimental Sobre todo Porque me dio Mucha nostalgia A toda la situación Me hizo acordar A cuando yo Leía este libro Realmente Hacer un libro Tan largo Uno se llega A compenetrar Bastante Con la historia Entonces La sentí Muy propia La sentí Muy auténtica Y de alguna forma Me generó Una nostalgia Que no les puedo explicar Entonces Cada vez que Alguno de los personajes Fallecía O se debilitaba A mí me hacía mal Me lastimaba Internamente Pero bueno Acá me marca Que ya van 40 minutos De video Y seguramente Sea un poco menos Pero va a ser Una reseña Extensa Así que La vamos a dejar acá Sin embargo Creo que dije Todo lo que tenía Para decir Tengo muchísimas cosas En realidad Pero podemos ir Charlándolos Si quieren En comentarios Si llegaron hasta acá Quiero que me lo van a saber Si llegaron A la parte De los spoilers Por favor Digan Digan aquellos ansiosos Que no se aguantaron Y que llegaron Les agradezco mucho Que hayan visto el video Hasta acá Por otro lado También le quiero agradecer A Penguin También por Además de la invitación Este poster Fenomenal Que tengo para acá Que muy pronto Voy a estar Enmarcando Porque me encantó Sin duda alguna Vuelvo a reafirmar Que esto es una película Que vale mucho la pena ver No importa Si vieron los spoilers A pesar de que fue un poco En contra de su voluntad Que algo en su cabeza Les dijo que no Lo tienen que hacer Les puedo asegurar Que por más que les cuente Con lujo de detalle Nada va a ser lo mismo Que verlo En definitiva Yo hago estos videos Con parte de spoilers Más que nada Porque ustedes lo piden Porque ustedes quieren saber Que es exactamente Lo que me gustó Y lo que no me gustó Yo ya les dije Lo único que a mí me hizo ruido Fue el CGI nuevamente Pero porque algunas cosas Me parecieron exageradas Sin embargo Si le tengo que dar Una calificación Del 1 al 10 Va a ser 9 Entonces entiendan Lo mucho que me gustó Esta película Me parece que Es muy buena Y no hay con qué darle La verdad Es que bastante fiel al libro Y eso se aprecia Mucho como lector Así que bueno Como les digo No hay detalle Igual que pueda llegar A acercarse A lo que es la experiencia De ver esta película Porque realmente Es maravillosa Porque realmente Te la pasas muy bien Te divertís Te asustás Te pones un poco sentimental Vamos a decirlo Pero bueno Espero que Les haya gustado Esta reseña Por supuesto Es nuestra Primera reseña Nuestro primer video De este especial De Halloween Espero que La disfruten muchísimo Y que vayan a ver La película Como siempre Les digo Si el video les gustó Los invito a que le den Manito arriba Y se suscriban A esta cripta Les mando un abrazo enorme Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!